La que es la V Juan, este supremo es perfecto La hostia ¿Qué pasó? La hostia pero cerca si ya se me puedo salir por aqui me voy a poner la seama hola guerrillero es hora de probar ese supremo si las cosas se ponen demasiado pesadas con los soldados solo apriete el gatillo pero hay un detalle pequeñito que debe saber aja los supremos estan en su fase experimental necesitan reposar un poco despues de usarlos ya sabes para que no se sobrecargue ni te maten pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda haz que ese supremo se alimente de la sangre de tus enemigos que? ya lo veras daddy ya lo veras esto es algo de interés que pasa? encontramos un sitio sagrado dedicado a la triada hay un tesoro ahi pero los espiritus lo cuidan y yo no quiero involucrarme en esa mierda suerte amigo gracias a ver la nueva ubicación mmm vale estos son mesas de trabajo podria ir aqui voy a ir a ir de hecho si voy a ir a la misión que espero 100 metros no esta tan lejos guapo viene conmigo miralo aqui pero el shulon con su chaquetita mmm y es aqui abajo aqui abajo ostia pero abajo del todo supongo que si tiene toda la quinta de entrada super mágica a ver que hay ahi es mas la curiosidad que esta cueva tiene algo misterioso no había visto los símbolos de la triada desde mi infancia actualmente el sniper es el que mas confia se me da quizás Wow Hm mmm ии mmm 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 Bueno, primero quiero que ayude a esta. Esto que es. Entonces el ruido que haces al moverte. Aumenta el teñado por cuchillos arrojadizos y hechas arrojadizas. No tengo cuchillo. No, putada, no me dieron hacer mal. Cuando los tengo me los pongo. Yara sufre. La vieja costumbre desaparece y nosotros olvidamos. Que los guiamos a hombres y les damos poder. ¿Alguna vez adorábamos algo más? ¿Algo mejor? Queada, los Oluwa, Ida, Oku y Mimoaboshi. Los tres sentinelas siempre vigilan. Siempre esperan. Listos para hablar. Si tenemos la paciencia para escuchar. Listos para guiarnos. Si tenemos la fe para seguir sus pasos. Sus reliquias están desperdigadas en todas las regiones de Yara. Si las reúnes aquí, puede que encuentres lo que buscas. Oluso, la guardiana, te pondrá prueba en mente y espíritu. Si demuestras tu valía, las armas de la triada serán tuyas. Los Oluwa observan su danza continua. Un humilde sirviente de Yara. Parece que debo encontrar las tres reliquias y traerlas de vuelta a la cueva. Ok. Pues mira, ya tenemos un adjetivo segundo arriba. ¿Cuándo era? Y ahora directo a la misión. Porque ya me irán mostrando las otras cuevas, supongo. No, 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 no. No, 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 no. Está medio ficciando el pro. Finca, espera. No, 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 no. Bien, 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 bien. Mejor la relación muy mint mientras recarga. Nice. ¿Está cantándome la chao? Ay, al fin. Escucha, no voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami, pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo. Gracias. Basta de echarla. Basta de echarla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Gracias, Maj. Me acabé de dar contra el fuego un guante. Ah, vale, vale. 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 Me gusta más este. ¿En serio? Bueno, nada. Pero no lo aguanto. Ya, contento. ¿Qué es el equipo de protección adecuado en la situación apropiada para mantenerte con vida? Sí, la herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Julio, Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rojas. No. Antón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en ese barco. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno, porque te jode lo realísimo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enferme, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. Coño. Entonces, eres militar. Tranquilador, combate cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren. Sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Arriba. Dale. No, se me dejan subir. ¿Ves ese tabaco de viviro y los tanques amarillos de veneno? Sí. Perfora los tanques para que el veneno se propague. Dato curioso. El veneno y el fuego crean una mezcla tremenda. ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores. Son difíciles de matar, pero no soportan el calor. Tienes un lance de llamas y ese es supremo. Ahora ve y acaba con todo el vivido de mierda. Sabías que Lita y yo teníamos un ritual. Nos animaba antes de la batalla. Era una canción. A ver. El movimiento de libertad. O bela chao, bela chao. Bela chao, chao, chao. Hmm. Orlita. Orlita. Es hora del caos, Dani. ¿Estás bien? Con cuidado, Dani. ¿Quieren que todas las hojas de viviro se vean iguales o te lanzarán a los perros? Acábalos, guapo. Pero bien. Reduciremos este maldito lugar a cenizas. Creo que desde aquí arriba tengo una buena visión. ¡Acábenlos! ¡Denles duro! Vale. ¡Suscríbete! ¡Presiones! 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 ¡Se levanta el Supresor! ¡Presiones! ¡Tenles duro! ¡Como aguantan luego! ¡Oye! ¡Por ahí! ¡Presiones! ¡Baa! déjale déjale en un coche vale vale aquí hay una exclamación no me subo tío vale ah no la vi se me parece que tengo una máscara si tu tose se me parece que tienes la máscara de graciado vamos a ver que es esto creo que es la V la hostia y no olvides que si tu supremo necesita recargarse querrá que mates a más soldados le encanta eso la hostia no me lo he clavado bueno hay que quemar la planta ese pero pero guapo sal de ahí el fuego se va a esparcir voy a disparar desde aquí no hace falta echar mucho porque el fuego se esparce así que aquí no hay gente podría jurar que escucho música si yo también y probablemente con Hopi perdón vale tengo que quemar también los que están aquí ah mira estos están quemando sol voy a disparar ahí destruyelo todo dale dale guapo ¿por qué me falta un botiquín? ¿el pueblo aquí? si y seguramente tenga Hopi y no y tengo la música quitada pero aún así está sonando espero que no tenga Hopi que me falta aquí yo sí tremendo temazo hay que decir yo no aquí vale me falta en este de este lado no pero guapo ¿qué haces ahí? vale esto se va a ir quemando voy a darme una ayudita y faltaría ese sí a ver estoy en el principio o sea estoy en la isla tutorial todavía ¿sabes? estoy empezando prácticamente pero a ver me gustan todos los fracos no puedo ser objetivo creo que con lo que he hecho en el otro lado en el otro lado es suficiente bueno debería ser suficiente listo este camión vale vale que me falta la aparentación aquella y aquella es del fondo ¿no? si no creo que esto sí me encanta que explod que bueno no diré nada no sé cómo se recarga el arma la verdad no sé no sé no sé cómo se recarga el arma o sea en el todo combustible pero hay que destruir más cosas gracias majo dime que hay munición de esto no hay ¿puedo recargarlo aquí? en el lado vale 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 eso también cuenta eso ¿de qué es solo un molotov? ese no tiene a ver soy tonto o sea por si tengo un mortero aquí 96% a ver a ver a ver si peta perfecto ala listo y me voy en el tractor puedo irme en el tractor bote dios ¿por qué está brillando esto? ¿por qué está brillando esto? ah recogí chatarra vale entiendo quemar cosas con un lanzallamas me recuerda a algo ok a ver si ponen pronto la transferencia de servidor y podemos jugar juntos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esto es solo el comienzo castillo recibirá el mensaje ahora dani carajo de verdad puedes defenderte no quiero decir que te lo dije pero mira debemos movernos ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo hacemos un buen equipo sí oye si todo estaba bien con Lita también conmigo gracias Dani te veré en el campamento